El Ministerio de Gobernación triplica pago de planillas en asesores en comparación del año 2011. A lo largo de los años, y ya como una costumbre en el ámbito político guatemalteco, en los distintos ministerios siempre se ha hablado de las plazas que los jefes electos de cada cartera otorgan a personas allegadas a ellos al momento en que son nombrados en el puesto. Una de las prácticas recurrentes es otorgar plazas como asesores en la que los salarios oscilan entre los 12.000 hasta los 26.000 quetzales mensuales. Uno ve que hay a veces sueldos bastante altos en relación al promedio de la administración pública. Puede existir o puede verse, no en todos los casos, pero en algunos sí, al pago de favores, la contratación de amigos y de familiares, pago de campaña, por ejemplo, favores de campaña política. Muestra de ello es el Ministerio de Gobernación. En la gestión pasada, dirigida por Carlos Menocal, se contaba con alrededor de 55 plazas de asesores, lo que representaba a esa entidad una erogación de no menos de 350.000 quetzales mensuales. Ya al mando de Mauricio López Bonilla, la cifra se vería triplicada. Según confirma esa administración, hasta hoy laboran 64 asesores que por sus sueldos representan un gasto de no menos de 1.200.000 quetzales. En comparación con la administración anterior, reflejan un incremento en la planilla de aproximadamente 850.000 quetzales al mes. Bajo el esquema que estamos implementando, sistema de gestión, revisión de actualización de lo que son puestos, sueldos y salarios, lo que he incorporado es una planilla de profesionales que están trabajando en los diferentes ámbitos. Lamentablemente beneficiar a personas específicas, a personas allegadas al partido, personas particulares, familiares, amigos, y claro que eso es un mecanismo de corrupción. Por ejemplo, entre este grupo de asesores se encuentra Carla Gisela Herrera Santos de Arenas, quien funge como directora del Departamento de Comunicación del Ministerio. Según la unidad de acceso a la información correspondiente, ella devenga un salario de 20.000 quetzales al mes. Otro caso es su subordinado, Jorge Alberto Castillo Pérez, contratado por un salario de 17.000 quetzales al mes. Carla Herrera, yo la traje acá a trabajar conmigo, la conozco desde la universidad, fue mi alumna, sé que es una profesional muy capaz, ella no solo tiene su licenciatura, está estudiando ya un doctorado, llena las calidades para tener un sueldo comercial. Es legal, como le digo, pero no es ético, a no ser de que haya firmado algún papel, ella no podría firmar ningún documento porque es asesor, no es director, es decir, no podría dar incluso instrucciones a la dirección. De acuerdo con fuentes que pidieron el animato, ambos gozan del privilegio de vehículo y gasolina, a cuenta del ministerio. Mantengo a todo el personal que trabaja conmigo, especialmente el de comunicación, los mantengo a llamado, on call. Ellos, si es sábado a las 10 de la noche, o si es domingo a las 9 de la noche, a esa hora tienen que presentarse a donde yo les indique, y para que puedan desarrollar ese trabajo, tengo que proveerles de algunos medios, y eso implica que la unidad tenga algunos vehículos en los que ellos se movilizan y lo van a hacer para poder desarrollar su trabajo. A los asesores, aparte de los honorarios, se les facilitan vehículos, combustible, teléfono, incluso seguridad, en algunos casos, porque depende qué tipo de asesoría presten. Si hay una simulación de un asesor, yo creo que no, y aquí sí habría que indagar si no se está incumpliendo la ley, y si no hay el delito de abuso de poder, que sería el primer delito que viene a mi mente, a partir de utilización de recursos en exceso. Herrera no es la única de su familia en percibir un salario público. Su esposo Mario René Arenal Galvez, quien funge como técnico en producción y locución de programas deportivos para la radio gubernamental TGW, esta situación para algunos analistas podría corresponder a nepotismo. Aquí no hay ninguna familiaridad de ese tipo, y conmigo trabaja Carla Herrera, pero su esposo no trabaja en el Ministerio de Gobernación. Si él trabajara en alguna otra unidad, eso no riñe con una situación legal, ¿verdad? Aquí este es un tema de que nos ajustamos a lo legal. De acuerdo con el sistema de contabilidad integrada del Ministerio de Finanzas, y corroborada con el jefe de la cartera del interior, Mauricio López Bonilla, hasta hoy el Ministerio de Gobernación desembolsa 4.000 millones de quetzales distribuidos en los 35.000 trabajadores de esa cartera. 1.200.000 quetzales designados a las personas contratadas bajo el renglón 029 y 22, con el puesto de asesor. Ahora nos preguntamos, ¿será que esta inversión se ve reflejada en la seguridad de los 14 millones de guatemaltecos? Lo importante ahí es el tema de la rendición de cuentas, es decir, yo puedo tener 10, 5, 20 o más asesores, pero se debe de demostrar el trabajo que están haciendo esos asesores, es decir, que se refleje en productos y en resultados concretos. Con el Respeto a la Vida, Telediario Información Actual.